Comenzamos nuestra tarea con una información policial. Esto sucedió anoche en el barrio 9 de Julio, muy cerca de la plaza, a 50 metros aproximadamente. Bueno, una entradera. Las víctimas, una pareja de jubilados. Habla su hijo. Bueno, mirá, mis padres venían de un cumpleaños, tipo 23 horas. Iba a entrar el auto y una persona con un revólver le entró a la casa, mi mamá ya estaba adentro. Y bueno, lo tuvieron de rehén, diría una palabra, con el revólver y pidiéndole plata y plata y plata. Y bueno, un tira floje, se llevaron un televisor y algo de dinero. ¿Cuántos individuos? Había uno adentro y uno esperándolo afuera. Una chica, una parejita era. Según lo que me dijo mi papá, eran unos chicos en una moto DAX, no más de 20 años. Y después salieron hacia Mitre en contramano, como si fuesen para el lado de Villa del Parque. ¿A cara de descubierta fue? A cara de descubierta, sí. Este barrio, por lo que te cuentan tus padres, ¿está siendo peligroso? ¿Han tenido algunos casos en los vecinos? Mirá, en este año no, que yo recuerdo, ahora uno o dos años acá a la vuelta, pero no, ahora no, últimamente no. Porque es un barrio muy, muy céntrico de la ciudad. Está la Plaza 9 de Julio acá a 50 metros. Vos me decías que justamente el lunes quizá hay un poquito menos de movimiento aquí en la cuadra. Exacto. El lunes hay muchos locales cerrados, porque hay una cuadra con muchos locales, y justo el lunes están cerrados. Entonces hay menos movimiento, más oscuridad, y ya a las 11 igual ya no se puede andar a veces, ¿no? ¿Cómo están tus padres ahora? Están convencionados. La verdad que creo que a cualquiera que le pase va a estar así. ¿Hicieron la denuncia a la policía? La policía llegó enseguida. Creo que en seis minutos estaba acá. Después de la llamada, vinieron tres patrulleros, y bueno, no lo encontraron, pero vinieron enseguida. Todavía hoy, a esta hora, mediodía del martes, ¿han podido comunicarse con las autoridades? ¿Le han dicho algo o todavía no? No tenemos noticias de las autoridades, no hay novedades de lo que ocurrió.